Los usos de futuro y suposición. La conjugación del tiempo futuro. Si la raíz del verbo termina en vocal, se agrega en la raíz. mirar ver. La raíz termina en vocal, agregamos Si la raíz del verbo termina en consonante final, se omite y se agrega en la raíz. abril. Se omite de la raíz. Agregamos Si la raíz del verbo termina en consonante final, excepto se agrega en la raíz. la raíz termina en consonante final, agregamos Se usa para expresar un plan en futuro o la intención del sujeto y se usa con el verbo 먹ta comer. 나는 pizza 를 먹을 거예요. Yo comeré una pizza Cuando el sujeto es las segundas personas, solamente puede formar la oración interrogativa para preguntar el plan en futuro o la intención del oyente ¿Qué hará usted en el fin de semana? Uso dos. Suposición en el presente y en el futuro Se usa también para expresar su posición del hablante, que es basado en experiencia personal o algo que había visto o oído, que le da razón de cierta creencia. En este caso, se usa con el verbo y el adjetivo. Normalmente, el sujeto es las terceras personas. La traducción es probablemente con verbo futuro o deber con verbo infinitivo. Ida, ser. 저 사람들은 한국 사람일 거예요. Aquellas personas deben ser coreanas. Ida, estar. Juan은 아직 집에 있을 거예요. Juan probablemente estará en casa todavía. Uso tres. Suposición actual en desarrollo. Puede combinar con 고이다, que es la terminación progresiva, para expresar una suposición en desarrollo. El patrón es la raíz del verbo. Go it. El coheo. Jada, dormir. Juan은 아직 자고 있을 거예요. Juan debe estar durmiendo todavía. 먹다, comer. Ana는 저녁을 먹고 있을 거예요. Ana debe estar cenando. 기다리라, esperar. Marisa가 우리를 기다리고 있을 거예요. Marisa debe estar esperándonos. Puso cuatro. Suposición en el pasado. Para expresar la suposición en el pasado, se agrega ad, od o hayot, que las desinencias para indicar el suceso ocurrió en el pasado. El patrón es la raíz del verbo, ad, od o hayot, el coheo. 덥다, hacer calor. 어제는 날씨가 더웠을 거예요. Ayer debió haber hecho calor. 먹다, comer. Ana는 아까 cake을 먹었을 거예요. Ana debió haber comido una torta hace un rato. 말하다, hablar. Marisa가 이미 Ana에게 말했을 거예요. Marisa ya le debió haber dicho a Ana. Ejercicio, traducir las oraciones. Pause el video ahora, traduzca las oraciones. vocabulario vocabulario 이미, ya. 집, casa. 도착하다, llegar. 영화, película. poda, ver, mirar. 식당, restaurante. pisada, ser caro. El primero, Ana는 이미 집에 도착했을 거예요. Significa, Ana ya debió haber llegado a casa. El segundo, Juan은 영화를 보고 있을 거예요. Significa, Juan debe estar mirando una película. El último, 이 식당은 안 비 살 거예요. Significa, este restaurante no debe ser caro. Seguimos con ejercicios. Ejercicios. Pause el video ahora, traduzca las oraciones. vocabulario mañana, 내일. llover, pigaoda. mucho, mani. ayer, 어제. ahora, 지금. café, coffee. beber, tomar, masida. El primero, mañana probablemente lloverá mucho. En coreano, 내일은 비가 많이 올 거예요. El segundo, ayer debió haber llovido mucho. En coreano, 어제는 비가 많이 왔을 거예요. El último, Ana debe estar tomando un café ahora. En coreano, Ana는 지금 커피를 마시고 있을 거예요. repite el video al menos dos veces para familiarizarse la pronunciación. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 다음 영상에서 또 만나요. 고마워요. chauri cór. 자신의